¡Suscríbete! También para hoy tendremos en Fight Life la vida de Chalini Black en el Jiu Jitsu y un Fighttivity muy especial con los amigos de Thai Beat. Ninoshka, ¿qué más tenemos en el programa? Hola, ¿qué tal? Dani Gaspar, les saluda Ninoshka Carrasco y hoy también tendremos en el programa Round News y Combat Health con Salud Deportiva. Vamos a arrancar el programa con José Ten de Thai Beat en Fighttivity. ¡Gracias, Ninoshka! Hola a toda mi gente de Next Round. Estamos aquí en Beat Warehouse, el estudio en el que enseñamos Thai Beat. Pueden entrar a la plataforma ThaiBeat.com en el que tenemos todos los programas que tenemos para ustedes y que puedan entrenar en casa. Yo soy José Ten o como me conocen Coach JT y vamos a hacer una rutina súper sencilla de Thai Beat con la canción Volcans de la banda Búhos. Vamos allá. Miren esto. La primera secuencia va así. Hacemos seis rodillas, luego al otro lado seis rodillas más. Después voy a patear girando, vamos a hacer seis patadas, banda al chais. Uno, dos, tres, cuatro y dobles al ponte. Y luego voy al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En medio de esa vamos a hacer unos aplausos, pero ahí me siguen a mí, no se preocupen. Esa es la primera secuencia. Segunda secuencia. Voy a caer en un squat. Squat, pateo al frente, up chai. ¡Pum! Squat, patea. Squat, patea. Squat, patea. Voy a caer atrás en posición de lunge, pendientes de tener el abdomen bien adentro y bajar rectos hacia abajo. ¡Pum! 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 Cambiamos. ¡Pum! 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 Y vamos a un squat. ¿Sí? Y de ahí viene el coro. Vamos a hacer aquí dos aplausos. Uno, dos. Hacemos puño, puño, rodilla. Cuatro de esas. Viene de nuevo. Puño, puño, rodilla, 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 rodilla. Venga, vamos allá. Es sencillo, solamente me tienen que seguir a mí y van a ver que me pueden seguir súper fácil. No se preocupen, que si se pierden, solo sigan y atrapen en la siguiente. Venga, vamos allá. Venga, ya va a empezar la coreografía. Vamos con todo. La primera parte un poquito más suave para ir calentando y le damos con todo a la segunda. Venga, vamos allá. Vamos, rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Aplaude! ¡Cambia! ¡Pum! ¡Eso! ¡Aplaude! ¡Patea girando! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Pum! ¡Eso! ¡Aplaude! ¡Dos aplausos! ¡Mira! ¡Puño! ¡Rodilla! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Squat y patea al frente! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bien! ¡Cae en launch! ¡Y patea! ¡Bum! ¡Eso! ¡Cambia! ¡Y ahora todo cambia y nos dé atrapas! ¡Busquemos una sortida entre mitjans britan! ¡Caemos un squat y pulsa! ¡Vamos! ¡Repetimos rodillas! ¡Epa! ¡Eso! ¡Pum! ¡Si no puedes girar, patea hacia el frente! ¡Seis! ¡Bum! ¡Cambia! ¡La rabo! ¡Vamos! ¡Aplaude! ¡Pullo! ¡Bum! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Squat! ¡Bum! ¡Bum! ¡Caigo en un launch! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Voy! ¡Cambia! ¡La mea força! ¡Squat! ¡Bum! ¡Creo al forn! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Sale duro! ¡Upa! ¡Patea seis! ¡Uno! ¡Váyanse junts fins que acabem par de la raó! ¡Aplaude! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dicen que si sonríes es más fácil! ¡Dale! ¡Opa! ¡Venga! ¡Última! ¡Dale! ¡Seis rodillas! ¡Dale! ¡Inicio! 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 ¡Pap! 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 ¡Oh! ¡Cuat! ¡Bum! ¡Eso! ¡Espera ahí! ¡Eso! Inhala por la nariz y bota por la boca ¡Muy bien hecho gente! ¡Dense un fuerte aplauso! Los invito a que pasen a las redes sociales de Instagram arroba Tybit Online y me pueden seguir en la personal arroba jten guión bajo 1494 vayan a la página web tybit.com que tenemos un montón de sorpresas y programas para todos ustedes ¡Nos vemos en la próxima! Al regresar a Teina Bailon en Deschamps Estás viendo Next Round Ateina Bailon dentro de su profesión no se limitó solo a proteger y servir sino a llenar de glorias a nuestro país hoy comparte con nosotros Andy Champ Para nosotros es un honor tener a una atleta de tu talla en nuestro programa y queremos preguntarte ¿Cómo fue esa incursión de Ateina Bailon al boxeo? Bueno, la verdad es una historia larga comencé aquí mismo en la Policía Nacional en el 2012 inició Ateina Bailon en el boxeo sin pensar que iba a quedar representando a Panamá en tan eventos en alta magnitud ¿no? comencé como decirlo como siempre lo he dicho para tener días libres en la policía en la policía en un evento que se llama Interzona la zona la zona me invitó me ofrecieron dije bueno si participas y ganas el premio es diciembre libre y bueno ahí comencé después ahí como gané en ese entonces teníamos un director que bueno habían invitado a la Policía Nacional a participar en los guantes de oro el director bueno ya que todos los que ganaron van a tener que ya representar a la Policía Nacional en los guantes de oro fue en diciembre de ese mismo 2012 donde bueno yo la verdad no quería ser bolsadoras solamente quería los días libres pero me tocó en serio me tocó ir a representar a la Policía Nacional donde nuevamente gané y de ahí entonces dijeron que los que habían ganado quedarían como como selección de Panamá en el 2013 o sea fue súper rápido en el 2013 me acuerdo que llegué un 9 de enero ese día no se va a olvidar nunca del 2013 a la concentración ahí en Pan Deportes y ahí comenzó la historia de Ateína O'Heron en el boxeo la verdad Ateína me cuentas esto me llenas de emoción y de esta experiencia que de repente muy inesperada nace una medalla mundial cuéntanos un poco la historia de cómo se consigue esa medalla bueno cuando fui al mundial la verdad no iba a ir al mundial la verdad me habían escogido como la banderada de los Juegos Centroamericanos del Caribe que se iban a representar en el 2014 iba a ser la banderada de esos Juegos porque la verdad me había ido súper bien en la clasificación entonces me escogieron la banderada y como creo que como unas semanas después llegó la invitación a la federación de que si podía ir a un mundial que la verdad nunca en mi vida pensaba que me había pasado por la mente ir a un mundial como te digo comencé en el 2013 entrando en la selección y yo en el 2014 me llegó la invitación a ese mundial muy muy rápido no me lo esperaba yo dije bueno un mundial tenía 10 peleas la verdad solamente en ese momento yo dije bueno si me llegó la oportunidad me dijo un presidente de mi federación vamos declinamos como ser la banderada de esos Juegos y me arriesgué fui fui sola como atleta con un solo entrenador y fue una historia la verdad al pasar de que iban pasando las peleas yo dije bueno voy ganando pero yo te digo la verdad yo estuve muy poquito tiempo en el bolseo la verdad no sabía que magnitud que yo estaba logrando ¿me entiendes? y cuando gané la última pelea que fue yo me sentía emocionada y todo en el momento pero todavía no sabía qué logro tan grande había tenido y ya después que me comenzaron a llamar que me comenzaron a llegar los chats que me dijeron que me iban a esperar en el aeropuerto y que di cuando yo pisé Panamá es que bueno wow ha logrado algo grande o sea en el momento si te digo la verdad cuando estaba ya en Corea nunca pasaba por decirte que yo había hecho sino cuando pisé Panamá que vi el logro que había hecho Ateína ¿le cambia la vida a un atleta una medalla de esta magnitud para tu criterio? yo digo que sí te cambia la vida porque ya no te ven con la misma como te veían antes ya cuando tú sales a la calle dicen ahí va Teina Bailo ahí va Tal Pulano antes cuando tú salías tú nada tú más como normal con la inmortal mal como me dicen cuando pero si cambia cambia tu forma de vida ya no tienes que pensar de la misma manera es feo que te vean tú siendo una buena atleta y estando a tal hora haciendo desorden o sea eso es eso la verdad yo siempre lo he dicho yo creo que a mí no me pueden contar una persona que me vea que yo tengo malos pasos que esté haciendo cosas malas la verdad es bien difícil que lo vean de mí porque trato trato de cuidarme mucho y de así si yo quiero representar a Panamá tengo que dar un buen ejemplo a la sociedad lo veo yo de esa manera y siento que de esa manera me ha sido como más disciplinada a ver las cosas de una perspectiva diferente creo que en esa forma entonces sí cambia la vida para una ¿Cómo es para Teina Bailo el tema de pensar en un futuro después del deporte? ¿Cuáles son los planes? quizás después de Teina de terminar su carrera como atleta ¿Tienes algún plan? Bueno ahorita mismo estoy estudiando me metí a una licenciatura de educación física y entrenamiento personal no sé creo que no sé si en un futuro siempre el presidente de mi federación que tú vas a ser la próxima presidente de la federación o sea creo que que con eso me motiva a apoyar el deporte a apoyar mi deporte que es lo que me ha abierto muchas puertas el presidente de la federación siempre ha estado conmigo al 100% apoyándome y si él lo ve de esa manera ¿qué me da por mí de pensar negativo? y de que veo muchas amistades que me chatean muchos niños que me chatean en el Instagram ¿y cuándo te vas a entrenar? me quiero entrenar con usted y la verdad se me motiva tengo mi familia y mi hermana las amiguitas y mi hermana que van a mi casa a entrenar conmigo o sea los niños van a entrenar mi casa y yo me siento bien entrenándolo así que creo que puedo ir comenzando como por esa faceta ya que agarré la licenciatura de educación física a ver si me va muy bien en esta carrera de ser entrenadora creo que tengo el don de entrenar porque cuando tengo en la gimnasia hasta con mis compañeros me preguntan algo a mí y creo que les he dado respuestas en lo que hacemos porque hacemos esto porque hacemos lo otro así que creo que creo que por ahí no puede ir muy bien es bonito es bonito pensar que una atleta que nos ha dado pues tantas glorias quede formando personas y hablando de formar personas Ateína estás ante un público pues que se dedica a las artes marciales y los deportes de combate un mensaje de Ateína Bailo una persona que nos ha dado tantas glorias para todo el público de Next Round bueno el mensaje que les doy que en este momento luchen por sus sueños más los jóvenes no les digo que solamente el deporte de boxeo que es muy bonito yo no pensé que sería de esta manera pero la verdad es muy bonito que luchen por sus sueños que el que quiere puede que no desmayen que todo al final todo sacrificio tiene su recompensa ese es mi lema siempre todo sacrificio tiene su recompensa que todo se puede en esta vida y si uno quiere uno lo puede lograr seguimos compartiendo con el maestro Waikip Cheung Andy Move que tal amigos otra semana más desde aquí es de Craft Maga Panamá Close Combat con el maestro Waikip Cheung maestro Waikip la técnica del día de hoy nos la explica por favor si exactamente la otra técnica es una confrontación de amenaza de cuchillo por la espalda cuchillo hacia el cuello ok gente pendiente de esta técnica y chequeen esto hoy en Andy Move veremos una confrontación ante un ataque con cuchillo por la espalda en distancia corta mostrándonos sumisos para ganar el elemento sorpresa repentinamente sujetaremos el brazo armado golpeando con el codo al plexo solar boca del estómago y con la palma de la mano a los genitales pasamos por debajo del brazo extendido del agresor manteniendo en todo momento el control del arma golpeamos repetidamente con rodillazos al rostro y pasando esa misma pierna en una patada descendente sobre la cabeza del agresor lo derribamos rematando en el suelo con múltiples golpes al rostro desarmando al agresor tomando el cuchillo por el lomo maestro estamos revisando técnicas súper útiles para nosotros alguna recomendación con esta técnica pero principalmente con la práctica de defensa personal exacto para la parte de la defensa personal una persona cuando hoy inicia en la parte de defensa no solamente la parte técnica hay la parte de prevención y la parte de seguridad hay muchos estudios científicos y estudios de cómo protegernos ok maestro ¿cómo contactamos a la Academia Craft Maga Panamá Close Combat? exacto puede contactarnos al teléfono 6686-2804 y en las redes sociales Craft Maga Panamá Close Combat en la cadena de YouTube Craft Maga PMA genial maestro siempre compartiendo con nosotros en el segmento D-MOOF nos vemos gente en breve el Fight Life de Shalini Black esto es Next Round Shalini Black con más de 10 años practicando el Jiu Jitsu nos habla de su vida marcial en Fight Life Hola soy Chalini Black soy atleta de Brazilian Jiu Jitsu y también de la selección nacional entreno en Serpente Panamá desde muy pequeña era muy activa y estaba en diferentes deportes pero al ir creciendo estaba buscando más que nada algo que pudiera adaptar a mi vida algo que más que nada como mujer sea algo que me preparara para situaciones incómodas o más que nada el tema de defensa personal estuve en diferentes buscando diferentes academias diferentes artes hasta que en el 2009 finales del 2009 llegué a ver lo que era en Gracie Barra capoeira fui a una clase y seguido a eso la clase que le seguía era de Brazilian Jiu Jitsu de la cual tan pronto la probé el día siguiente me enamoré todas las competencias que pude tener la oportunidad en participar tanto de la selección nacional como también para privadas estuve el año pasado la oportunidad de tener el mundial en Las Vegas y creo que fue muy emotivo porque fue la primera vez que competí sola fui sin mi maestro que es Morris el serpente y fue un bastante pesado porque estuve cortando mucho peso para mi categoría que hace 10 años la he tenido ha sido de 118 al tener el tema de competir solo y sin tu equipo pues te enfrentas a muchos retos de tanto el peso el tema psicológico y físico que requiere estar en una competencia de ese nivel bueno como persona siento que es muy vital tener un arte marcial ¿por qué? porque en lo que es el Brazilian Jiu Jitsu y en cualquier arte la verdad es que te requiere de que mejores todos los días que te levantes y trates de ser mejor persona tanto dentro y fuera del tatami tienes que mantener una disciplina y estar en constante evolución en el caso del Jiu Jitsu es un deporte que requiere estar al día requiere estar practicando constantemente es un deporte que está en constante evolución y tienes que mantenerte siempre activo y creo que es muy importante más que nada el tema de paciencia el tema de la constancia y el tema de disciplina así que para mí eso totalmente me cambió la vida y mucho más para este tiempo en el que estamos se requiere mucha paciencia y estar bastante humildes ante la situación creo que más que nada como legado humildad humildad porque no importa qué tan grande llegues a ser no importa qué competencias llegues a o victorias llegues a obtener creo que la humildad tanto en Jiu Jitsu como en cualquier deporte es muy importante y estar consciente de que no importa dónde estés es importante que puedas compartir con otras personas que no tengan los mismos recursos que tú y puedas compartir más que nada con los más pequeños y de esa manera puedas tener un legado de que dejen tu bandera súper en alto y es un pilar muy importante para la sociedad poder aportar hasta cierto punto lo que es el tema del deporte y más que nada en el arte marcial es lo mejor que te puede pasar creo que en el tema de mujer más que nada la seguridad que te da estar en un arte marcial y en el caso del Jiu Jitsu es un tema de que no importa la persona o el oponente que te toque porque pues están lo pueden ver en competencia no necesariamente es en tu categoría o en tu mismo peso tienes que enfrentarte con personas mucho más grandes es algo que te da una seguridad increíble le diría que lo intenten no importa que arte sea siento que toda persona toda mujer debería intentar debería tener tiene el derecho de sentirse segura sin importar donde esté ni en qué momento sea recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nextround507 ahora vamos a ver que tenemos en el segmento de Combat Health como una profesional en lo que es el ámbito de la fisioterapia hablamos previamente nos recomendó el tema de diferenciar lo que son los dolores por sobrecarga o dolores por entrenamiento y las lesiones yo creo que lo primero sería identificar cuáles son las diferencias ok antes que todo pues es muy común en un departamento de fisioterapia para que los atletas se pregunten en qué momento yo tengo que ir a buscar o en qué momento yo diferencio ya te digo la lesión o fue algo sobre el entrenamiento bueno es más que todo el tema de saber qué hiciste el día si tu entrenamiento fue diferente a tu entrenamiento anterior o en qué ciclo de entrenamiento estás recordemos que el cuerpo se va adaptando a los entrenamientos y cada ciclo de entrenamiento pues tiene un proceso de readaptación para el cuerpo entonces hay unos temas de sobrecarga que los tejidos se van acondicionando a las cargas que tú les vas poniendo si tú sabes que estás en ese proceso de cambios y hay ciertas molestias molestias hablo de una molestia en una terminología de dolor de 0 a 10 una molestia sería me duele 3 10 es lo máximo 0 es lo mínimo me duele 3 me duele un 4 en cualquier zona articulación puede que sea un ligamento un tejido puede ser por el tema de algún movimiento inadecuado en el entrenamiento algún tema de sobrecarga si es a nivel de músculo alguna acumulación de sustancias y de ácido láctico demás pero pero si eso me impide el movimiento articular que es un dolor que enseguida a las 2 horas 3 horas me está impidiendo un dolor articular ya eso sería ya eso tiene que identificarse ya sería olvidar buscar a una persona para que identifique si es una lesión como tal porque no debe haber pérdida de movimiento en ninguna articulación porque ahí ya podemos entrar en el tema de lesión ¿cuál es el tiempo en que identifico esto? ¿qué tiempo debo dejar transcurrir de esta molestia? ok si es una molestia que no te ha limitado el movimiento porque ya llámense que si se limita el movimiento mi opinión es buscar enseguida a alguien que te evalúe un especialista desde el médico general puede ser tu fisioterapeuta como consejo pero lo ideal es un médico general y de ahí se refiere pues dependiendo de los diagnósticos que ellos vayan dando al especialista si en las primeras horas solo tienes molestias pero estas molestias yo sigo entrenando y van 3 días con la molestia pasaron los 3 días con la molestia ahí ya hay algo más allá de un tema de readaptación ya hay que buscar entonces ese especialista que me identifique si ese tejido llámese tejido blando o tejido óseo esté comprometido porque puede ser si es óseo puede ser una fisura una fractura dependiendo en combate son muy comunes por el tema del contacto entonces puede ser una inflamación de los tejidos blandos pero al tercer día ya tú tienes que haber disminuido el dolor si ese dolor va progresando hay que buscar una especialista para que te den un diagnóstico de qué pasa con esa zona afectada por último conocer cuáles son los paliativos nosotros como tú lo mencionas en el deporte de combate que el atleta no puede parar el atleta no para qué paliativos podemos tener pues para atacar este tipo de situaciones es correcto muchos atletas a veces se aburren y eso es parte de todo de las rutinas uno nos aburre y se aburre cuando dice ponte hielo posterior al entrenamiento lastimosamente no hay pastilla no hay medicina no hay un método antiinflamatorio mejor que el hielo eso te lo puede decir cualquier especialista de hecho tú sales de una cirugía y el cirujano te dice póngase hielo cada dos horas entonces por mínima que sea esa temas de combate de contusiones o tuve una caída o sufrí un giro un mal movimiento las primeras horas es ideal el tema del hielo colocarme hielo no hielo cinco horas seguidas el hielo es un analgésico y también antiinflamatorio de hecho su mayor efecto es antiinflamatorio y se coloca 15 o 20 minutos máximo en la zona afectada regularmente uno si no es un golpe uno se lo pone en especie de masaje si es un golpe pues dejamos solo el frío localizado en la zona para que haga un efecto antiinflamatorio vasocontrinje los vasos capilares y luego hay una irrigación que hace que haya mejor fluido en esa zona y baje cualquier edema eso es muy muy importante y si hay edemas elevar si hay un poquito de restricción de movimiento inmovilizar pero todo depende de donde duela pero el hielo no lo pueden reemplazar el hielo no se reemplaza si tengo cargas yo pudiera ayudarme un poco con el tema del hielo para que mi cuerpo pueda drenar esas sustancias que se quedan en la musculatura por debajo de la fascia superior a la musculatura por debajo de la fascia para que me ayude a rendir al día siguiente en el entrenamiento pero como paliativo el hielo mi recomendación y seguimos con más notas de las artes marciales y los deportes de combate en Round News la Federación Panameña de Taekwondo sigue sus participaciones en eventos virtuales para la modalidad de Pumse en esta ocasión el marco del Heroes Taekwondo Virtual International Championship contó con la presencia de atletas cadetes juveniles y adultos donde destacan los resultados de Santiago Marzal logrando la segunda posición infantil y de la adulta Daniela Rodríguez quien logra bronce y consolida una buena temporada desde la palestra virtual hemos llegado al final de un excelente episodio recuerden en Next Round los protagonistas son ustedes atletas y practicantes de las artes marciales se despide Ninojka Carrasco y nos vemos en la próxima hemos tenido la oportunidad de conocer atletas que no solamente dan la vida por su patria sino al servicio de los demás síganos en las redes sociales que Gaspar les va a compartir y recuerden este programa es por y para ustedes claro que sí Dani y Ninojka aquí en Next Round nos sentimos felices de convertirnos en el punto de encuentro de las artes marciales y los deportes de combate interactúen con nosotros en redes sociales arroba Next Round 507 las redes de Cableón de Sports arroba Cableón de Sports en Instagram y arroba Cos John Bajo Sports en Twitter nos vemos en otro episodio de Next Round Next Round 507 y arroba Cableón de Sports en Twitter y arroba Cableón de Sports y arroba Cableón de Sports